Petro no les ha cumplido a los de las ganas. Si de verdad Petro quería darles un subsidio a los viejos sin hacer cálculos electorales, sin ningún otro fin distinto a favorecerlos, se los habría podido dar desde el arranque de su gobierno. Editorial El Colombiano. La manera como el gobierno de Gustavo Petro está instrumentalizando a los adultos mayores raya con lo inhumano. En la marcha el jueves pasado, un periodista del canal público RTBC les preguntó a varios de ellos que se veían cansados y aburridos en la Plaza Bolívar. ¿Por qué estaban allí? Y uno por uno le respondieron que los habían llamado para que asistieran a una actividad de la Unidad de Víctimas. Es decir, no solo son ya abuelos a los que les cuesta llegar hasta la Plaza de Bolívar y estar allí esperando, sino que vienen de ser víctimas. Pero además les tocó ir, como confirmó la directora de esa unidad, a una feria de servicios porque nos han reclamado con tutelas que los tenemos que indemnizar. No hay derecho. Los trajeron con espejitos para que se sumaran más cabezas a la marcha al gobierno y los devolvieron con nada. ¿Por qué obligan a ir a personas de 80 años a la Plaza de Bolívar a pleno sol de mediodía? ¿Por qué el Estado maltrata de esa manera a su invierno? Los llevan para poner contra la pared a los magistrados de la Corte Constitucional para que se aprueben una reforma pensional a pesar de los vicios que se han hecho evidentes en su trávite. Si de verdad Petro quería darles un subsidio a los viejos sin hacer cálculos electorales, sin ningún otro fin distinto a favorecernos, se los habría podido dar desde el ataque de su gobierno. Basta sacar la calculadora y hacer cuentas. Entre 2022 y 2023, Petro aumentó el presupuesto funcionamiento en 50 billones de pesos. Y entre 2023 y 2024 en 47 billones de pesos. ¿Cuánto costaría darles los 223 mil pesos mensuales a los 3 millones de viejitos a los que se los prometió? 669 mil millones de pesos al mes, poco más de 8 billones al año. Y si leyeran los 500 mil pesos que les prometió en campaña serían 18 millones de pesos al año. ¿Acaso no los podía sacar de esos 50 billones que aumentó? ¿Acaso en vez de crear tantos nuevos cargos que al parecer no han mejorado para nada la ejecución, no hubiera sido mejor darle la mesa a los viejos si esa era de verdad su prioridad? Hoy, más de dos años después, Petro no ha cumplido su promesa de campaña. Hoy el gobierno le sigue dando a la mayoría de los de las canas los mismos 80 mil pesos que les han dado los anteriores gobiernos, desde el de Álvaro Uribe. Lo único nuevo que ha hecho el gobierno Petro es que a partir de junio a los mayores de 80 años, cerca de 485 mil personas y no 3 millones como prometió, les aumentarán la mesada a 225 mil pesos, no a 500 mil pesos como prometió. Valga decir que esos 500 mil pesos de 2022 se equivaldrían a 605 mil pesos de hoy por la pérdida de poder adquisitivo. Petro, en vez de resolver de inmediato las apugias de los viejos, prefirió tomar el camino largo de la reforma pensional, que parece vital para su proyecto político, toda vez que le libera un monto grande de recursos para repartir en subsidios, así como lo hizo Andrés Manuel López Obrador en México. Subsidios que comenzará a repartir a mayor escala, si es que de verdad funciona el gobierno para ello, en el auge de la campaña presidencial. Los de las canas, como lo vimos el jueves, le sirven también para ponerlos en el frente de batalla contra la corte constitucional. De tal manera que si la corte no la aprueba su reforma Petro, saldrá a decir, como es previsible, que el único que defienda a los viejos es Ed y deja la corte constitucional entre la espada y la pared. Cuando realidad, como hemos argumentado, puede ser todo lo contrario. Es Petro el que pudo haberles dado el subsidio reforzado desde enero de 2023, y no dejarlos esperando, a la vez realidad de una reforma con presuntas irregularidades en su aprobación. Y de Ñapa, al día siguiente de que el presidente Gustavo Petro quería aparecer como el superhéroe de los abuelos, el mismo mandatario se lanza a sugerir que los colombianos se cubren con menos edad que ahora. Lo cual no solo va al contravía de lo que están haciendo todos los países, sino que atenta contra la sostenibilidad de las pensiones de todos los viejitos que dicen depender. Toda una contradicción. Falta ver si esta estrategia le da Petro los mismos resultados que Anglo, pues la diferencia es que Anglo siempre mantuvo buenos índices de popularidad altos. Mientras que a Petro, según la última encuesta de BAMER, solo el 29% de colombianos lo califican bien.